¿Cómo te gusta la noche de Ibiza Negro? Te habrás reboleado el abanico, mi amor. ¿Cómo estás, Ricardo? Monta Cotto. Hola, Katio, qué gusto verte. ¿Cómo estás, mi vida, mi rey? ¿Cómo estás, Rosana Villegas? ¿Cómo le va, Katia? Bien, mi amor. Katio, Katio, Katio. Tengo que ponérmela. Me han estado diciendo que me ponga la A, pero... ¿Las Bubis? No, la A de Katia, pero yo quiero ser Katio, mi amor. Me gusta Katio. Claro, está bien. Me identifico. ¿Cómo estás, Rosana? Porque Bubis, ya te ves. ¡Ay, no! ¿Cómo me estoy viendo con el filtro? Mira, soy una Rapunzel rosa. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, Katio. Muy bien. Combina con la barba. Ay, las pestañas con los lentes. Re por... Re no por me veo. A ver. ¿Cómo estás, Tommy? Hola, Kat. Es porque llegó el vientre... Pero estás para que te den contra el paredón de Huracán Las Heras, ¿eh? Pero, ay, obvio, mi amor. Ahí, prendida a fuego, atracito. Tengo unos amigos ahí. Le voy a mandar un beso al Dani Reboredo, que me viene siempre a ver. Y mira el tema que me puso. Que vengan los bomberos. Y apareció él con la manguera en la mano. Bueno. Quedate hoy que viene Juan Pablo Moltisanti y dos cantantes, ¿eh? ¡Lo conozco! ¿Lo conoces, Juan Pablo? Hemos tocado el órgano juntas. Ah, mirá. Viste que él es experto en el órgano. ¿Y afinas bien? Pero ¿sabes cómo te afino, mi amor? Tecla, tecla, tecla. Llegó el viernes y mis labios lo saben. Mis piernas lo saben. Mis glúteos lo saben. ¿Qué querés que te diga? Sí, porque los glúteos son como un bongo de carne. Tucutucutá, 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 tucutá. Bueno, es un orgasmo de él, realmente. Patricia de mi vida. Ahora, ¿cómo andan Halland y Julián Álvarez? La delantera más potente del mundo, Patricia. ¡Vamos, pato! ¡Le puso nombre! ¿Cómo es? ¡Le puso nombre! ¡Le puso nombre a Halland y Julián Álvarez! ¡Claro, te entiendo, te entiendo! ¡La araña que pica! Exactamente. Le mando un saludo al detalle izquierdo a un amigo que lo está escuchando. Muy bien. ¿Sabes por qué le dicen así? No, ¿por qué? Siempre el primero es que se chupan. Bueno, hay un estudio con eso. Sí, sí, sí. Se sabe que en la izquierda siempre es la que va directamente la gente. ¡Tomi, mi Winnie the Pooh! No, pero eso porque acomodan el bebé para este lado. ¿Quién pone el bebé para el otro lado? Cuando va el bebé, bolú, cuando la gente va a un encuentro, se sabe técnicamente que se va hacia la izquierda. Bueno, quiero decirte algo, mi Winnie the Pooh. ¿Cómo me... ¿Estudio de eso? Sí, sí, sí. ¿Cómo me gustaría hacer un panal de abejas con agujerito y vos, mi Winnie the Pooh, fueras a lamer la mielcita? Bueno. Qué linda imagen, ¿no? ¡Rosara Villegas! ¡Hermoso! ¿Cómo le va? Te vi en los Martín Fierro, mi amor. Mirá, casi... Vendí el pase para, te digo. Me sentí tentada. ¿Ah, sí? Sí, sí, me sentí tentada. ¿Pero por qué vendí el pase? No, porque cuando alguien tira para el otro lado, ¿viste? Yo soy más de los vagos. Pero cuando te vi a vos, dije, vendo el pase un ratito. Un ratito. Estabas como realmente entrable, quiero decir, con todo respeto. Qué buena esa categoría. Me gusta. Vendé el pase un rato. No, me gusta entrable. Me gusta. Entrable con trable, amor. ¿Sabes cómo? ¿Te gusta ser entrable? Está entrable, mi vida. Bueno, viste las cosas que escriben en el coso. Y vos, Montacuto, mi bebé, mi garañón de las pampas húmedas, mi sommelier de la ensería trampirada. Ricky, las cejas más eróticas del condado. ¿Cómo está? Mi bebé de Yolivell de 120 kilos. Teñir las cejas. No me voy a teñir las cejas. Bueno, no importa. Me gustó eso de sommelier de qué. ¿Sommelier? ¿Para qué le preguntan lo más grosero para que lo diga? No, bueno, sommelier de la ensería trampirada. Mi bebé Yolivell de 120 kilitos. ¿Cómo estás, mi amor? Me encantan esos pelos ruluditos que tenés. Bueno. Sácale un Diego. ¿Vos sabés por qué los públicos son ruluditos? ¿Por qué? Porque si no había un montón de gente tuerta. Bueno, quiero decir algo. Y sí, mi amor. ¿Qué es lo que dice? Y sí, mi amor. Y sí, bueno, peor es que se te empañen los anteojos, ¿eh? Sí, tenía un amigo, sí. Sobre todo los que usan anteojos. Le decía una amiga a un amigo, sacate las gafas, sacate las gafas. No, sacate las gafas. Ponétela que después andás besuqueando el pasto. Le decía, ¿qué, mi amor? Cate, mandale un saludito a Martín, que nos está viendo en su kiosco con el streaming en la pantalla. Martín, Martín, te mando un beso grande, Martín. Estoy soltera, Martín. Dos, seis, uno, cuatro. Bueno, bueno, bueno. Escuché el pase. Sí. Escuché el pase con mi amor, debo confesar, lo voy a decir, y no me importa que se enojen los hijos, las mujeres que tenga y todo. Con ojitos de la perdición Andrés Gabrieli que me ratonea mal. ¡Apa! Me encanta, me vuelve loca. Le entro como mormón al timbre, me vuelve loca. Esa voz, esos ojos, esa experiencia, esos pelos locos me da salvajón. ¡Apa! Toda esa tranquilidad lo veo, la intimidad salvajón de chachá, le gustan las nalgadas. ¡Qué lindo! Sí, señor, le gusta tocar el bongo de carne y acá está el mío dispuesto. ¿Cómo suena el bongo de carne? Los glúteos son un bongo y hay que saber tocarlo, mi amor. ¿Y cómo suena? Y, por ejemplo, el mejor toque es... Una cosa así. No, tengo varias cabs. Está entrenada usted. Sí, en los bongos no sabe cómo. Atención, datos rápidos para lo de los 21 tiros, mi amor. A ver. Voy a entrar solo en lo que es pareja, porque lo que es Solano Lima, bueno, se la enreglan, mi amor. Una mano la va a la otra. Y hay varios, manito peluda acá en el multi he visto de pasada. Ahí ya tienen para jugar a hacer una cancha de césped, mi amor Vos, Ricardo, ya te... No, venís bien, venís bien Bueno, atención, en pareja Comer alimentos afrodisiacos Chocolate, miel, ostras, canela, frutos rojos, plátano y mango Eso es muy caro todo Mi amor, la canela no, la banana tampoco Vos por eso no llegás ni a tres, chiquitín Porque tenés menos onda Tener ganas, todo anda mejor con ganas Hay que andar prendiendo la mecha siempre Por ejemplo, vos estás cocinando y le decís a tu pareja Mirá que rica está la salchichita en la salsa Se la apoya y la debes probar Mirá que rico el espárrago, los sopiás y se la das en la boca, ¿entendés? Hay que ir tirando onda Y la cocina es un lugar que anda muy bien Pero no es muy explícito, o sea, el espárrago es el espárrago Más explícito no viene igual Bueno, pregunto Vos estás tirando onda, estás generando el fuego previo, ¿entendés? Porque el hombre quiere ir de una y cuando se le ocurrió Va, no, mi amor, hay un trabajo Hay que merodear, merodear como el tiburón Mirá como aplauden del otro lado Claro, chiquito, una buena previa, mi amor Si no, derecho a los bifes malísimos Después duran tres minutos y se enojan No, no, no Una tocadita, un mimito, un besito en la nuca Un masaje Una olfateada, cuando estás cocinando vas por atrás Pegás una olfateadita Pasés una Redbus, ¿viste? Cuando pasás la Redbus con la mano Pasás la Vanel Yo iba a decir la Mendobus, pero me delata, la de cartón Claro, claro Ves, pegás una tocadita Y otra cosa que funciona, mucha atención Mandar fotos durante el día cuando va a llegar tu pareja a la noche ¿Fotos de qué? Onda, mi amor, estás muy ocupado de la oficina A ver, paf, le mandás una foto en tanga Muy bien O el flaco, ¿entendés? Está en la oficina, en el baño Pum, en el boxer ahí medio despertado el tontolín Mandás una foto Guarda donde lo abren a eso Claro Traten de no abrirlo en el WhatsApp web Hay que tener cuidado Y vas adobando el gancho Adobando el gancho Acá en el multi se me ocurren como cinco lugares Acá hay varios lugares Yo arriba ya he mandado varias En el baño de arriba que no hay nadie Igual, tranquilo El otro día arriba Había un submarino tremendo Bueno, y atención El brazo Y personajes y vestuarios Con esto me despido Que andan muy bien eso Personajes y vestuarios, chicos El médico y la paciente La masajista y el cliente Papá Noel y la duenda Patricia y Bob Esponja Batman y Robin Andan bien Qué lindo Batman Sí, sí, hay que ver Porque una vez a una amiga le pasó Que se puso un traje de látex Mi amor, se lo tuvimos que llevar A la goma giro Para que se lo sacaran Porque, bueno, le había quedado así Un poquito apretado Sí, y ojo con las prácticas de cosas Bueno, me tengo que ir Pasa, pasa, pasa Que nos van a retar Ay, me mandó un beso mi papá Acá, mirá lo que está diciendo ¿Saben qué se parecen las esposas A los preservativos? ¿Qué? Se la pasan más en la billetera Que en el muñeco Ah, no, no puedo decirlo No, no Bueno, chicos Los quiero, los amo Bueno, bueno